El asunto del tiempo, del transcurrir del tiempo, ha ocupado mi cabeza en muchos momentos a lo largo de mi vida. El fo podría entenderse como una proyección de futuro desde el pasado, pero no el más cercano, sino el remoto, el lejano, el casi inalcanzable. Lo primero que necesitas es un escudo, un escudo protector que te ayude a que el tiempo no te combustione. Un escudo, un escudo que se amole a tu cuerpo, a tus formas. La idea es salir de aquí. Y salir de aquí. Salir de este imaginario. La idea es conseguir un sitio distinto a este. Diferente. Totalmente distinto. Es decir, este ya nos lo conocemos. Aunque es un imaginario de futuro que sabemos que es absolutamente improbable, sin embargo, sigue funcionando aquí, en nuestras cabezas. Hay que salir de ahí. Y para ello, lo que hay que hacer es darle la vuelta y venir aquí. Tienes que instalarte en los opuestos, en la contradicción. En la contradicción. El fondo es figura y la figura es fondo. Tienes que saber moverte en esa contradicción. Ahí, en ese lugar, en donde lo que era una cosa es otra. Sí, poder reírte. Qué mal está funcionando, por favor. Pero, ¿qué pasa? Pero, ¿qué pasa? Que solamente lo tiene metido él en la cabeza. Solamente lo tiene él. Y es ese momento en donde estás. En donde estás. Y en donde crees que de repente todo puede estar. Y salir de aquí. Y lo tienes. Y no lo tienes. ¿Por qué no lo tenemos? Si solo lo tienes tú, es que no lo tienes. Si solo está en tu cabeza y nadie sabe que lo tienes ahí, es que no lo tienes. Tienes que ser capaz de que al menos otro pueda tenerlo. Otro que no seas tú. Otro distinto a ti. Esa es la clave. Otro. Y ese otro que sea capaz de pasárselo a otro. Y esos otros que puedan encontrar a otros también. Esa es la única forma. Fo, 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 fo. Lo segundo que necesitas es un objeto talismán. Algo a lo que te puedas agarrar fuerte, fuertísimo. Que sepas que lo puedes alejar lejísimos. Alejar y arrojar. Tirar lo más lejos posible. Y también agarrarte a él para poder volver hacia atrás. Y que puedas estar en el punto de partida. Ya lo tienes. Tienes tu escudo. Tienes tu talismán. Y ahora necesitas ese marco. Que es una ventana. Una ventana. Por la que miras lo más lejano posible. Lo más lejano. Y que te encuentras. Te encuentras la primavera. Te encuentras ese tiempo. Te encuentras el tenedor. La azúcar. La araña. Recuerda. La araña. Recuerda. Tiempo y araña. Tiempo frío. Tiempo caliente y araña. Y futuro. Y siempre futuro. Puliómetro y futuro. Terremómetro y futuro. Y también aire. Aire de montaña. Atmosférico. Aire. Aire. Y esos personajes que siempre están ahí. Que vienen. Porque el pasado siempre está pegado. Siempre está pegado. Y de repente te das cuenta. Te das cuenta que ese futuro que estamos buscando se comporta como una mariposa. Una mariposa ligera. Porque el tiempo es ligero. Y puede ir más allá. Lo más lejano posible. Y cuando te das cuenta que ese tiempo ligero es una copia. Una copia exacta de una bisagra. De una bisagra dura. Pesada. Te das cuenta que lo que llamamos presente no existe. Simplemente es una transición entre el pasado y el futuro. Y lo tienes que aligerar. Porque el presente no existe. Y cuidado. ¿Pero qué estás haciendo allá atrás? ¿Pero qué? Te vamos a... Por el eje. Sal ahora mismo de ahí. Sal de ahí. Vamos a meterte por el eje. Venga. Vete a por el eje. Vete a por el eje. Vete. Y entonces, claro. Tú sigues sacando. Tú sigues... Y... 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 Y bates el tiempo. Bates el tiempo. Vienen esos personajes de la noche. Esos personajes de la noche que siempre están ahí. Esos personajes... Porque es una carrera. Es una carrera. Sultima, 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 sultima. Y al final, cuando esa oreja sabes que te está escuchando en la lejanía más, más total. Tú sabes que el fo, el fo, el fo, lo estás desmenuzando como si fuera una partícula pequeñísima, pequeñísima, y estás ahí, lo tienes, lo tienes, lo tienes. Tanto he descubierto que tengo un problema con ese concepto, con el marco conceptual que propone el concepto de futuro. Eso ya me crea problemas para poder hacer este ejercicio, encontrar una imagen del pasado que proyecta hacia el futuro cuando tengo poca fe en la existencia del futuro. No consigo ver el futuro, no consigo creer en el futuro, en el sentido en el que es como si cada vez que tengo intención de decirle, venga, me lo voy a creer, voy a creer que hay un futuro. Cada vez que sucede esto, hay algo que me frena, o sea, hay algo superior a mí que me frena, que es como... No, 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 no es verdad, estás... No, no, no existe el futuro. Cuando abres la ventana y te dicen así de claro, y te dicen que no hay futuro, que hay dudas con el futuro, pero mira lo que tengo en la mano, ¿no te parece suficiente este objeto, este talismán de futuro, futuro y pasado, futuro y pasado, futuro y pasado? Pero si lo que no hay es presente, por favor, lo que no hay es presente. A mí me gusta más esto así, como... es como más orgánico. Y esto, pues es que es toda alegría verlo. Esto tiene que llegar al futuro. ¿Creéis que...? ¿Qué creéis que comeremos en el futuro? A mí me tiene intrigada. Y esto, madre, el roscón. El roscón tiene que llegar al futuro. Porque claro, si no... Madre mía. Y mira, a mí esto me encanta. Estos platillos voladores son geniales. Pero yo creo que va a ir más por este estilo. Así, tubular, blanquito, todo así, líneas rectas. Pero bueno, bien. Por aquí nos entra y aquí se nos queda. Es imposible tener una visión conjunta de futuro. Es imposible por más que lo intentemos. Mira, lo estamos, estamos en ello. Pero no, es desesperante. Y esa llamada del futuro que está ahí. Esa llamada. Venga, 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 ahora, sí, diga, ¿quién es? Estos son unas imágenes del futuro. Aquí vemos a un enorme asteroide que se dirige hacia nosotros. Este caso es una simulación. Después tenemos esta otra imagen que es una proyección de mi conciencia extracorporal. Por otro lado tenemos esta imagen que es como una imagen de un yo más guapo, retocado. Por otro lado tenemos esta otra imagen que es de unas manzanas podridas. Y luego también he traído esta imagen, una imagen de 1955, de los Flatters, que interpretaban un tema que a mí siempre me pareció como un tema hacia el futuro. Y acercarnos a lo aseoso, a lo aseoso permanentemente. Y hay esa cuenta que voy hacia la deriva en mi propio mundo y que también me recuerda mucho a mi propio padre cuando se hizo mayor. Con lo cual pues es una imagen entre el pasado y el futuro que me gusta tener presente. Hemos llegado a ese lugar donde ya no hay tiempo, pero tampoco hay espacio a ese lugar neutro donde tienes ese punto de arrojo. Y siéntelo temblar, siéntelo dentro, siéntelo dentro, siéntelo dentro esa onda, ya, siéntelo con valentía, métetelo dentro al futuro y que no salga, ya, que no salga. Está claro, clarísimo, está claro, clarísimo, claro, ahora sí lo tengo. En la imagen es si a la gaseosa siempre, es un borrón, gracias, el talismán me ha llegado. Claro, sí, aquí está, claro, lo reconozco, aquí está. Sí, será siempre borrosa y quedarán rastros de aquello, de aquello que habíamos hecho hacía mucho tiempo. Y lo sólido aparece y desaparece, sí, claro, porque nos encontramos, pero está todo tan difuso, tan borrado, que es como si deberíamos empezar otra vez. Porque en realidad se trata siempre de empezar de nuevo, gracias, gracias, es empezar de nuevo, siempre, gracias, gracias por recordarlo. Es empezar de nuevo y es aprender a mirar, aprender a... Este... Lo sólido, es el claro, es lo gaseoso sólido. Hay que poner en duda que futuro y progreso sean correspondientes. No tenemos futuro porque nuestro presente es demasiado inestable. Cuanto más nos alejemos del presente, más posibilidades tendremos de sobrevivir como especie. El futuro no es sólo una dimensión del tiempo, es también y fundamentalmente una dimensión del espacio. El futuro es un espacio mental. Está clarísimo, está clarísimo. De lo que se trata es de hacer saltar por los aires todas las imágenes que llevamos encima, agitarlas, agitarlas, menearlas. En el futuro, 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 en el futuro, nunca más, nunca, 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 nunca más se van a quemar. Las lucejas en la hora, en el futuro, para siempre, sé. Gracias. 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 Gracias.